Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo unboxing. El día de hoy Proyecto L, un juego que había visto desde su campaña de Kickstarter y me había llamado mucho la atención. Lamentablemente muchas veces el envío de Kickstarter es más caro que el juego, así que es mejor esperar un poquito y la espera ha valido la pena, porque aquí está Proyecto L. Creí que la caja era un poco más grande, tengo el temor que las piezas que traiga sean relativamente pequeñas, pero vamos a confirmarlo enseguida. Este estilo minimalista que tiene me encanta. Vamos a revisar sus componentes. Pequeño manual, no, no tan pequeño, me corrijo. Tiene un cierto aire a Ubongo. Si no han jugado a Ubongo, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Aquí parece que viene en varios idiomas. Ah, sí, claro. Aquí dice español, italiano y portugués, muy probablemente. Así que parece que no es tan extenso. Ayuda de juego, dice aquí, para primer jugador. Vamos a mostrarlo enseguida. Ahí. Ayuda de juego, ayuda de juego, ayuda de juego. Uno para cada uno. Y viene en distintos idiomas, al parecer. Si no me equivoco, eso es en italiano. Vamos a ver cuánto misterio viene aquí. Y perfecto. Piezas de muchos. Uy, son muchas piezas. Muchas, muchas, muchas piezas. Vamos a revisar enseguida. Los setas, más que cartas, son bastante gruesas. Vamos a irlas revisando en detalle. A ver cómo sacar esto para que no se estropee. Quiero voltearlo un poco. Ahí está. Aquí. Y este espacio de aquí, perfecto. Simplemente para dejar la caja. Así que esto va aquí. Muy bien. Vamos a revisar esto primero, yo creo. Que es como lo más llamativo, que son las piezas. Y a ver si aquí, efectivamente, eran tan pequeñas como creí. Ya. Sí, son pequeñas, pero no tanto más pequeñas de lo que creí. Tenemos distintas piezas en distintos colores. Hiertos tipos de piezas. Algunas más grandes, otras más pequeñas. Algunas cuadradas. Muy tipo Tetris. Por eso, insisto, si les gusta Ubongo o jugar un Ubongo, este juego me parece que les va a gustar mucho. Esta bolsa grande donde dejarlo todo, siento que no es necesaria. Así que vamos a dejarla a un costado y vamos a mostrar estas de aquí. Para confirmar la calidad. Pero se nota que no son de cartón, ni de papel. Aquí se pueden ver. Hermoso. Brillantes. Bonito. Perfecto. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos revisando estas piezas. Con un número aquí arriba. No tengo muchos más detalles del juego, lo que hace que me interese más aún. Porque se ve que trae hartas piezas. Ahí tenemos. Vamos a dejarlas de tal forma que no moleste esa luz. Ahí. Número 1. Número 1 con un símbolo verde. Número 1 también. Distintas formas que vamos a ir rellenando con estas piezas muy probablemente. O al menos eso es lo que se ha visto en las fotografías y en otras partes más. Pero si se fijan trae hartas formas. Muy bien. Veamos estas de aquí también. Aunque me da la impresión que son todas bastante similares. Más de estas piezas. Se nota que empieza a aumentar la dificultad considerablemente. Y esta ya se ve extremadamente difícil. Vamos a revisarla también. Pero me gusta. Simple. Minimalista. Se ve misterioso. Así que. Espero poder probarlo muy pronto. Y tenemos las otras piezas. No, esta ya se puso ligeramente más complicado. Perfecto. Muy bien. De vuelta a la caja entonces. Esto va acá. Esto por acá. Esto por acá. Y estas piezas por aquí. Creí que traía cartas o algo así. Pero parece que es bastante simple desde sus componentes. Interesante. Esto no hace falta volver a ubicarlo. Esto podemos dejarlo aquí. Y el manual aquí encima. Perfecto. Así que próximamente. Comentarios y cómo jugar de Proyecto L. Esta bien. Esta bien. Esta более. Esta bien. Esta bonne. Esta bien. La k вам. La voilà. Esta bien . Esta bien.